¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy veremos un avión histórico en la Fuerza Aérea de Chile, los que serían los primeros aviones espías en la FACH, muy previos al Boeing 707 Condor y más aún al E3 Decentri. Estamos hablando de los recordados Beechcraft, Petrel, Alfa y Bravo. Espero que les guste. El Beechcraft 99 fue un desarrollo de la compañía Beechcraft para el mercado de aerolíneas regionales y para ser usado como taxi aéreo. Estaba basado en el Twin Bonanza, siendo incluidos en el certificado de la FAA como Beechcraft 100. Este era una aeronave de 17 asientos no presurizada, el que realizaría su primer vuelo en julio de 1966, con dos motores turbohélices Pratt & Whitney PT-6A20 de 550 HP y hélices Herzl de 3 aspas cada una. Fue fabricado en los modelos 99, 99A, A99A, B99 y C99, con un total de 242 unidades. Por su parte, la FAA adquiriría 9 del modelo 99A, una subvariante certificada por la FAA el 10 de junio de 1970, como Military 99 FACH, posiblemente la única aeronave para empleo en Chile que recibiría una certificación estatal especial en los Estados Unidos. Fueron utilizados inicialmente como entrenador para multimotores y vuelo por instrumentos en la Escuela de Vuelo por Instrumentos en la Base Aérea de Quintero, en el Grupo de Aviación número 11. Es interesante mencionar que estos aviones poseían excelentes sistemas de navegación, por lo que durante la crisis con Argentina en 1978, conocida como Conflicto del Beagle, estos aviones tenían por misión servir como guías de los Hawker Hunter que debían cruzar la motillera para atacar los blancos que tenían designados. Ya a inicios de los años 80, la FAA decide la modificación de tres de estos aviones para ser transformados en aviones de vigilancia marítima, para lo que se les agrega un radar Marconi en el sector ventral de la aeronave, modificándose su cabina con equipos de rastreo, recibiendo la denominación de Petrel inicialmente, para luego ser conocidos como Petrel Alpha. Otros tres Vichkras 99A serían modificados también, pero esta vez como aviones de inteligencia electrónica ELINT por sus siglas en inglés, es decir aviones espías. Estos serían inicialmente conocidos como SKUAS, pero posteriormente serían renombrados como Petrel Beta. Todos los equipos electrónicos instalados en estos aviones espías fueron diseñados por la Compañía Nacional de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas DTS, dependiente en ese entonces de NAER, siendo conocidos estos sistemas como Sistema ITATA. Tras su modificación, los aviones serían redestinados al grupo de aviación número 2, donde operarían en conjunto con otro avión espía que llegaría en los años 80, el Canberra PR9 Británico. Estos aviones operarían a lo largo de Chile en conjunto con las otras ramas de la defensa nacional según las órdenes de la superioridad. Ya para 1993, los Petrel Alpha y los Petrel Beta serían trasladados junto al grupo de aviación número 2 a la base aérea de Cerro Moreno en Antofagasta, para ser nuevamente transferidos en 1995 a la base aérea de los Cóndores en Iquique, donde realizarían operaciones de vigilancia marítima e inteligencia electrónica hasta el año 2008, cuando los últimos Petrel operativos serían definitivamente dados de baja, quedando sólo un avión en estado operativo en configuración de transporte, el que operaría en el grupo de aviación número 10 en Budahuel hasta el año 2010, finalizando de esta manera la historia de estos nobles aviones en Chile. Sin duda amigos que es interesante realizar un análisis de estos dos aviones, dado que son los primeros pasos de la Fuerza Aérea de Chile en tareas de vigilancia electrónica, en especial las realizadas por los aviones Petrel Beta, más aún cuando sus equipos serían de manufactura nacional. Estos pequeños aviones serían los que allanarían el camino de los potentes sistemas Boeing IAE-EC-707 Condor, y posteriormente los reemplazó de éste, nuestros queridos Boeing E3D Sentry. Bueno amigos, hasta acá dejaremos este vídeo sobre los aviones Petrel Alfa y Beta, los primeros aviones espías de la Fuerza Aérea de Chile. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! Fui!